Este es el puente colgante que cruzan todos los días unos 200 trabajadores salvadoreños para realizar labores de temporada en territorio guatemalteco. El puente cruza el río Ostúa en Metapán y temen por sus vidas porque la estructura no soporta mucho peso. Si nosotros cuando venimos de trabajar en la noche venimos cansados y todavía tenemos que esperar que pasen dos por dos para poder cruzar ese puente porque si no, si nos ponemos todas a pasar al mismo tiempo hay peligro de que de vuelta y nos caemos, nos golpeamos o posiblemente hasta podemos morir de un golpe. La empresa melonera les instala un puente provisional durante la temporada. Ahí estamos todos los de la comunidad, estamos todos los empleados. Pero una persona del sector colocó un cerco en el lado salvadoreño para que no puedan cruzar. Siempre se nos hace este problema aquí, nosotros tenemos más de tres años de estar en esta situación pues porque la señora los hace este cerrado aquí, los cierra la tapada del río y nosotros como ven nosotros bajamos a lavar, nosotros este es el lugar de diversión de nosotros y ella los cierra aquí por el motivo de la empacadora de aquel lado pues y nosotros también nos apoyamos a ellos porque el señor lo que hace es darle trabajo a los hijos de uno, a los esposos de uno. Los trabajadores retiraron el cerco para instalar un puente provisional y aseguran que la cuenca del río Ostúa pertenece al Estado y no a personas particulares. Los afectados esperan que las autoridades puedan ayudarles a resolver este problema que afecta no solamente sus bolsillos sino que también su vida. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.